en cuanto a mis metas para este año que se aproxima este año 2020 sería en una de las metas personales podría decir que fortalecerme más en nuestra familia buscar un acercamiento mayor en el círculo familiar también ordenar un poco las finanzas creo que es importante en los hogares de honduras que se fortalezcan esas finanzas y también otro de los deseos que mantengo vivo es que en honduras no haya tanto derramamiento de sangre que este año 2020 sea de menos violencia en el país que sea un año más tranquilo para las familias en honduras creo que esas son mayormente los deseos el acercamiento